El clubista tiene que estar preparado para jugar en la altura, en el llano, en la lluvia, en el barro, en el pasto, donde sea. Entonces, solamente la idea que tenemos y eso nos ha hecho fuertes, ¿no? Hoy estar cerca de los líderes, ¿qué significa? Algo grande, pero falta mucho para terminar el torneo. Hay muchos puntos en el juego y obviamente nosotros vamos a ir objetivo por objetivo. El objetivo inmediato es San Antonio mañana y hay que tratar de soltarlo de la mejor forma posible. ¿Del fútbol boliviano qué se piensa, profe? Luego, ¿qué ha pasado la selección nacional hoy pensando ya lo que viene en noviembre, jugar en el alto con Paraguay? Primero, contra Ecuador, una selección que usted aprecia demasiado, ¿no? Como es la nuestra. Mira, jugar en Villeneuve es un plus aparte, que nosotros lo sabemos, hemos estado allá, hemos dirigido. Luego, la fecha FIFA que se viene, y particularmente yo haría dos equipos. Si tienen la posibilidad de clasificar al Mundial ganando todo el local, mando un equipo a jugar a Ecuador. Luego, yo dirijo en Ecuador con un equipo y no desgasto a mis futbolistas que van a jugar a cada una final contra Paraguay. Sería lo idóneo. Es un pensamiento mío, no lo voy a tomar mal. En todo caso, nada, siempre lo voy a decir a lo mejor a mi país, ¿no? Hoy más que nunca, la ilusión está vigente, profe, por este tema de la selección. Nos hacen parangones, ¿no? Hace el 93, perdimos igual 6 a 0 y clasificamos. Justo nos toca jugar ahora con Ecuador. Nunca es bueno comparar nada, ¿no? Yo creo que cada quien escribe su historia como quiere, pero obviamente felicitaciones a Oscar Villar, que está haciendo un gran trabajo en la selección, y a los futbolistas, un rendimiento superlativo en la selección nacional. Entonces, no es bueno compararles, es como lavarse las manos, ¿no? Han perdido 6 a 0, nosotros perdimos... No, no. Hay que dar la responsabilidad del caso también, así sean jóvenes y ya son profesionales. Entonces, hay que mirarlo de esa manera y dar la responsabilidad del caso, porque el país se ha vuelto a ilusionar. Entonces, sería desagradable desilusionarlos. Entonces, les deseo siempre todo lo mejor. Hay buenos valores, ¿no? Jóvenes que están mostrándose hoy en día. Acá en San Antonio, perdón, acá en San José hay muy buenos, hay muy buenos, pero preferiría no dar nombres. Cuando los digo yo, no los convoca nunca. Entonces, nada, que sea el técnico, todo el respaldo a Villegas y que escoja lo mejor siempre. ¿Al país qué se le dice, profe, por ese cariño, por esos problemas que estamos atravesando, económicos, sociales, políticos, y que el fútbol siempre da una alegría, a veces te da un respiro, ¿no? No, no. Es indudable que el fútbol te hace olvidar todos los problemas sociales que hay. Pasó el 93, el 94 y está pasando ahora. Ojalá la selección jugara cada semana, así tendríamos problemas. Nada, que venga mejores días para el país.